Bajo el lema Mi Salud, Mi Derecho, los miembros de la Asociación Social Religiosa Quisicuaba y sus beneficiarios festejaron el Día Mundial de la Salud, una efeméride respaldada por la Organización Mundial de esa entidad y su homóloga en la región panamericana. Es muy significativo ver cómo el tejido social contribuye a la construcción de la salud, cómo también confluyen y se articulan el apoyo de distintas organizaciones, incluyendo asociaciones como Quisicuaba, la cooperación internacional, el acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud y cómo desde la comunidad se identifican aspectos que son importantes para la salud de las personas, como por ejemplo la atención especial que merecen las personas adultas mayores. Como parte del agasajo, la Coordinadora del Área de Salud de Quisicuaba, Mildred González, relacionó los 34 programas sociales con los que cuenta la institución, dirigidos a la atención de los diferentes grupos etarios que forman parte de la sociedad cubana actual. Hoy seguimos enfrascados en el perfeccionamiento de la reinserción social, del trabajo en el acompañamiento a las familias más vulnerables, de hecho la experiencia acumulada con el habitante de calle y otras vulnerabilidades en los procesos familiares nos ha dado un quehacer bastante importante dentro de la acción social y nos estamos proyectando sobre todo en un trabajo muy meridiano hacia las nuevas generaciones. En la actividad desarrollada en el municipio Centro Habana de la capital de Cuba, participaron el proyecto de Abuelas Vivir a Plenitud, una representación del ballet folclórico nacional, así como instituciones de salud pública vinculadas con el quehacer de la asociación Quisicuaba. Para nosotros es de extraordinario reconocimiento que las obras sociales de Quisicuaba, que tanto tienen que ver con la salud del pueblo de Cuba, sea reconocida con este día y sea en un espacio donde además la presencia de personalidades y de personas muy queridas han estado con nosotros sinergiando un espacio de luz y amor. Poder seguir contribuyendo con el cuadro de salud del panorama cubano nos da una gran satisfacción desde el compromiso con la patria amada. Como colofón de los festejos se desarrolló una feria de salud donde los presentes recibieron información sobre la protección contra las enfermedades de transmisión sexual y el VIH SIDA al tiempo que se ofrecieron servicios de belleza a las personas de la tercera edad. Carlos Manuel Gallardo, Cuba Visión Internacional.